Pues a ver, ya ves, esto es un playón, pero se han metido en la playa, ¿sabes? Pero esos peces que serán peces que ya han frezado. Es que, tío, aquí en la época esta... En la época esta están siempre por aquí, por las orejas, tío. Se meten los alburlos y son peces, ¿no? Una mañana estábamos viendo por aquí los alburlos y en gataques. Frezan y se meten a comer. Y se meten a comer. Y es lo que están recuperando para ti. Y con esto lo bueno es que lo tiras allá tomado por culo y lo levantas, tío. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Levantarse se levantan. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hemos venido a un embalse que hace mucho tiempo que no venía. Y la verdad es que me hace bastante ilusión. Me lo he encontrado bajo como hace años que no lo veía. Normalmente estaba últimamente muy bien de agua. Y nada, hoy vamos a probar un motor ZT nuevo de Kike de Modular Battery. Que tenemos muy buenas referencias. Voy con Pepe y él también lo lleva. Así que nada, vamos a estar navegando con el pato. Y tiene pinta de hacer muy buen día. Ahora por la mañana hace fresquete. Estamos a mediador de mayo. Y de momento, mientras montábamos los patos, hemos visto que por las orillas había mucha actividad. Habían alburnos y había muchos, muchos ataques. Así que nada, nos acabamos de echar. Son las ocho de la mañana. Ya lleva una hora amanecido. Por lo menos, hora y pico. Y a ver si pasamos un buen día. Así que vamos a darle caña, chicos. Chao. Bueno, chavales, vamos a poner a prueba el motor. Marcha 1. Nos ponemos a 1,1. 1,2. 1,3. Vamos con la marcha 2. En la marcha 2 nos ponemos a 3,4. 3,3, 3,4. Marcha 3. 4,6. Y la marcha 4. 5,3. 5,4. 5,5. L classic. 6,5. Bueno chavales, llevamos unos lances y ya sí que nos hemos dado cuenta de estar un poco recelosos, aunque en la orilla habíamos visto que estaban comiendo bien los alburnos, ahora he tenido una picada a este flotante, un hierba y flotante, y eso nada, son peces los que vamos a estar pescando, muchos de los que vamos a estar pescando, que ya han fresado y están muy quisquillosos, a ver si conseguimos sacar el primero. He levantado dos, pero han hecho lo mismo que el grande, lo tengo debajo, no quieren comer tío, pero con los ojos, los levanto con el flotante este, pero nada, le dan vueltas. Si veo otra cobra voy a probar ya icas, split o cosas así. Ahí en la misma orilla hay una bola de alburnos, en la misma misma orilla. Mira que aquí, si están los alburnos, cuando entran a comer, a uno debería entrar con algo de decisión. Nos cruzamos enfrente a ver si está más animado allá. Bueno chavales, pues súper contento con el motor, ya lo habéis visto. Ahora estoy navegando en la marcha 2, a 3,5 km tranquilamente, y en la marcha 4, que es la más alta que tiene, se ha puesto a 5,5, 5,4, 5,5, bueno teniendo en cuenta que llevo 7 cañas, que llevo el Active Target, que llevo comida, bebida, los bolsillos llenos, la batería, que voy bastante cargado, el motor estar poniendo de maravilla. Así que nada, no queda otra que disfrutar de un día estupendo. Solo faltan los peces que están un poco recelosos, están en un momento complicadillo. Y nada, ahora vamos a probar a ver si nos ponemos a pescar a drop, a cosas así finitas, porque estaba pescando con un vinilo sin plomar flotante, levantaba peces de la orilla, peces que me rodeaban la orilla, pero no se decidían a comérselo. Buscaré por abajo, a ver si un split, un drop o algún Ica sin plomar, si se lo comen mejor. Pero bueno, voy a insistir un poquito más porque me hace ilusión sacar alguna superficie, que este año no he sacado muchos peces a superficie. Seguimos. Bueno, vamos a probar con un Ica, color natural, sin plomar. No es lo que más confianza me da, pero a la profundidad que están los peces, me parece una buena idea, porque puede llegar a la profundidad rápido, así sin la necesidad de plomar. Y si no, pues ya nos pondremos un split, y si el split tampoco, pues probaremos con drop. Y bueno, iremos probando porque ya vamos bien armados con muchas cañas, iremos probando. Ahora, es pequeño pero comen tan fino que vamos, que ni me he enterado de la picada. Bueno, pues aquí está el primer pez, que tendrá 800 gramillos. Pero bueno, es el primero, así que vamos a soltar de la pizza. Y seguimos. Bueno, pues estaba pescando con el flotante, y se la ha comido tan sutilmente que es que no me he dado cuenta ni de la picada. Pero bueno, vamos a... Iba a cambiar ya a drop shot, pero bueno, al haber tenido esta picada, vamos a repetir un poco más a ver si alguno más vuelve a comer. Mira como sube, sube, aquí no se ve da el reflejo. Tengo aquí el pez. Míralo, míralo. Me gusta el pez. He tenido otro ataque. ¿En superficie? Sí. Se están levantando muchos peces con la mierda esta, eh. Comer es otra historia. Lo habré levantado unos 6, 7 fácilmente. ¿También es un llorarme explotante? Sí, de vinilo. si quieres llevo bueno chavales, desde que he sacado el otro pez que habrán pasado no sé, 15-20 minutos he tenido 3 picadas, fijaros anzuelo descubierto hierba y de vinilo flotante pero comen tan tan mal que no se están clavando vamos a ver si alguno se equivoca vamos a ver ya llevo, llevo, llevo me ha pillado me ha pillado limpiando la pantalla he cambiado el hierba, está un hierba y a la primera picada es bueno bueno, también es que voy a spinning así que no lo sé unos nuevos que ha sacado rapala es un pez de kilo o algo así bueno chavales un pez de kilo cien, kilo doscientos al primer tiro he cambiado el hierba flotante por un hierba y tundido así muy de finés ahora os lo enseño y al primer tiro pez así que genial vamos a insistirle mirad chicos un vinilito super pequeño no sé si este es de tres pulgadas y medio o cuatro pulgadas y con un anzuelo mosquito vamos a ver si alguno más quiere había tirado al mismo sitio cuatro veces con lombriz y no se la ha comido otro esto sí que lo quieren qué bueno ha sido acertar con el señuelo chavales y las cañas de spinning es lo que tiene hacía tiempo que que no pescaba así finito y los peces aunque no sean muy grandes pues se disfrutan el doble ahí lo tenemos vamos bueno chicos este se ha llevado el señuelo vamos a a soltarlo rápido son todos machos no sé de cuántas pulgadas son no sé que hay sí pero es una este de cuatro pulgadas pero vamos si lo ves es súper pequeño aún habían otros más pequeños esto es un playón tío todo esto ahí hay profundidad donde tú estás pero aquí es todo playa aquí hay otro metro y aquí donde estoy yo hay un metro ¿un metro hay ahí? sí se ve todo y se ve todo es todo playa ¿pero carpas? se me había enganchado es que hace punta ¿sabes? es esa zona aquí ya estoy en profundidad otra vez cuando te metas por ahí que vayas por un metro o dos de profundidad yo me he dejado tres o cuatro peces porque me he echado encima de ellos y me han visto pero por ahí por la playa hay tres o cuatro la marcha le cuesta un poquito más pero bueno el que tira yo con el kayak el otro día que los probé tira bastante bueno con el kayak hice casi un 10 km hora y dos personas con el kayak por la aerodinámica de vuestra salud bueno chavales qué buen invento ahora vas que me pondré gordo de no hacer nada es un soporte le vas quitando las aletas a la vez que le vas dando hostia que fresca así sí que me la bebo mira ya está todo hecho a ver si ahora con esta brisa no sé tío a ver un maramba con el chat de la reacción en las orillas sé que están los peces o sea tengo aquí debajo un pepino tío no ha visto no ha visto no hay verdad tiene que ser bueno tío es bueno tío Bueno chavales, hay que ha salido otro pececillo, ahí están las callas por ahí, no es muy grande, kilo 3, kilo 4, pero vamos a darle libertad y se va perfectamente, bueno pues a cuentagotas pero van saliendo, así que vamos a seguir, me había puesto con un chatter y lo he vuelto a sacar con, con el, con ese hierba ahí pequeñito, sin plomar ni nada, lo suyo tío es ir muy en la orilla tío, porque los ves y alguno come, en la profundidad que los puedas ver. Una zurrafa con un picotazo de un cormorán, vamos a, vamos a soltarlo. Otro. No, con el vinilo ese, este es bonito también tío, que es bonito también. Se han puesto a comer ahora tío, otra vez. Bueno chicos, aquí está otro más, se ha girado la brisita de, un poco de brisita y parece que se han empezado a comer otra vez, así que nada, vamos a darle libertad. Otra vez a finés con el vinilito sin plomar, y ahí tenemos el pez se va. Nada pues chicos, si, si esto está funcionando, a ver, me quería poner a pescar a drop, pero esto ahora está dando resultado, este me lo ha quitado, así que voy a, voy a poner otro. Si, si el guante me deja, ahora. Eso voy a darte. Oh, se me había caído el mando. Son estos, que van dentro en un blister, y mira como lo llevo yo. Estos no los había probado, los compré y los llevaba ahí, y me ha dado por probar. Y es la época, claro, ahora es época de guarrería. Es un mecano. Y los otros que tengo son, con los que levantaba, que me había dado este, que los tengo igual, de Z-Man. Ah, vale. Flotantes. Y eso, te pones por la orillita ahí, vas mirando mucho, y cuando, a ver, vas lanzando, vas lanzando, pero cuando veas alguno, le tiras. Vamos. Ahí tenemos otro. Ah, este es bonito también. Ah, vinilo a tomar por culo. A ver si pillo el vinilo. Las dos cosas al mismo tiempo, vamos a perder el pez. Ahí está el pez, y el vinilo, el vinilo ya lo pegue. Ah. Ahí estamos. Bueno chicos, otro pez pequeñitos, están saliendo todo macho. machos pero bueno ya vendrán días de peces más gordos este ya es el séptimo o el octavo han salido bastantes vamos bueno ahora he cambiado a ver si este creo que es de otra marca no sé si es de Keitech creo yo creo que tiene que funcionar igual este es un poco más grande pero bueno si vemos que no funciona volveremos al otro tiene mejor lance al ser un poquito más grande a ver si aquí a la vuelta que nos pegará el viento podemos parar aquí a la vuelta a ver si podemos comer otro bien pues iba con el con el bueno bueno tío este es más bonito otro viñilo a tomar por culo tío bueno chicos otro más del mismo tamaño kilo 2, kilo 3 que lo vamos a dejar ir con el barcelona Este creo que tiene una enfermedad Que el otro día sacé uno en la orilla también Tiene el cuerpo como recubierto Con algo raro Como blanquecino No sé Buah, este está chulo Bueno chavales Este es el más bonito del día Yo creo que tendrá Kilo 7 a lo mejor Vamos a devolverlo Algunos arboletes tienen De estos que están así en la orilla No todos, pero algunos Y luego las zonas así como esta De lascas de piedra Y eso también están dando peces buenos Bueno, voy a buscar un sitio Y voy a bajar ya Son las dos Aquí yo creo que sí Y si no voy a bajar igualmente Por lo menos estamos de pie Ahora, si quieres Te acercas y te doy la mano ¿Cruzamos, Pepe? Sí, cruzamos Ahí va enfrente, ¿no? ¿Por qué? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Con el mismo, tío Kilo 3, Kilo 4 No sé, a ver Sí, algo así ¡Ay, que se va! ¡Ahí no te metes! Bueno, chicos, otro pececillo Y vamos a dejarlo ir rápidamente Ahí estamos Bueno, aunque hace mucho viento y está siendo muy difícil pescar con... Así sin plomar, con un minilito muy pequeño Me he acercado aquí a la orilla un poco refugiado del viento Y nada, he lanzado y de repente, claro, es difícil sentirlo porque hay mucho vaivén con las olas He visto que había un desplazamiento de línea y nada, era que se lo había comido Vamos a ver si hacemos alguno más ¡Vamos! 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 Bueno, chicos Bueno, chicos, aquí tenemos otro Lo soltamos ya Pero además que estoy tirando y yo me pongo muy paralelo a la orilla Y lo traigo bastante por la orilla Así a un metro o dos de retirado nomás Ahí estamos Están muy fuertes como todos Están muy fuertes como todos ¡Vamos! ¡Vamos! Otro más Son todos parecidos Bueno, chicos, seguimos sacándolos pescando súper fino Nada, el equipo que llevo es una medium, no es una medium light Porque no tengo, pero gasto una medium Creo que llevo un trenzado del 0,12, si no me equivoco Si es del 0,12 con un bajo del 0,22 de fluorocarbono Y nada, llevamos un anzuelito de mosquito Y nada, un hierbaite muy pequeñito De cuatro pulgadas Y eso está dando prácticamente... Bueno, ha dado prácticamente todos los peces Quizá alguno que se ha dado esta mañana con... Con otro pequeñito también flotante Los demás han sido con un... Con un hierbaite Hundido, normal, pero sin flomar Bueno, ya no nos queda mucho rato de pesca Son... Son casi las cuales Y el viento está poniendo complicado en estar en el pato Y ya estamos cansados Pero bueno, estaremos media horita más Creo Y... Y ya nos iremos a recoger y para casa Cuidad, chavales Una caña ahí que lleva carrete, el vinilo A saber, a alguien se le caería... De algún pato o de algún barco, no sé Bueno, chavales, ya hemos acabado la jornada de hoy Se me había olvidado hacer la intro en el agua Pero bueno, antes de irnos del embalse Nada, ya habéis visto Un día... Que hemos estado pescando prácticamente todo el día a fines Hemos empezado... Que nos ha costado dar con la tecla Creo que ha costado una hora y media por lo menos sacar el primer pez Hemos estado pescando con Yig, con Ica, con Sacamata Vamos con un montón de cosas Hasta que empezaba a mover peces con el hierbaite flotante Pero no se lo terminaban de comer bien Así que he cambiado a un hierbaite hundido muy pequeñito Y ha empezado a dar resultado Y ya prácticamente pues todo el día hemos estado dándole caña a esa técnica Y luego a la última hora he estado en una zona que habían peces suspendidos Pero nada, he estado intentando pescarlos con diferentes técnicas Pero recelaban a todo lo que les he echado Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo También deciros que el objetivo de hoy era venir y probar el motor Y la verdad es que es brutal Porque tiene potencia, tiene un buen consumo, hace poco ruido Y nada, no nos hemos acabado la batería Hemos hecho una jornada larga Y encantado con el motor Así que nada chicos, The Modular Battery de Quique es el motor Ahora sí, que ya había intentado despedirme antes Nos vemos a la próxima Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis Chao